Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos, ¿por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte e inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si tú me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible, como algunos dicen, que no leemos un libro por día, etc., pues bueno, ¿qué puedes lograr tú en tu vida? Seguramente todo lo que desees. Estamos aquí para demostrar cómo cuando una persona se impone una disciplina para lograr resultados, así es, hay que imponerse la disciplina, no viene de la magia, tiene lo que desea siempre y en cada ocasión y se acerca muchísimo más a las metas que cuando no se impone una disciplina. Sencillamente no hablamos de magia, no hablamos de humo para lograr resultados, hablamos de cosas concretas, precisas, pasos que puedes seguir, la ciencia de la vida. La vida es una ciencia y tiene una fórmula que podemos seguir para conseguir cualquier resultado en nuestra vida. Chicos, chicas, muchísimas gracias por estar aquí conectados. Vamos a comenzar en esta noche. Veo que ya hay personas ahí por ahí. Edgar, como siempre dice, ya estaban esperando. Carlos Nata, vi tu comentario. Es mi héroe con capa, dice Uviel. Y Bet, saludos. Gracias por compartir. Como siempre, ustedes saben que cuando comparten nos ayudan a inspirar a más personas. Gabriela, Carolina, Rafael, Juan Lima. Saludos, Yair. Bueno, chicos, Abraham, Juan Carlos, García, Jorge Alberto. Todos ya me estaban esperando, dice Niki. Buen libro, Guillermo, Marisol, Álvaro. Bueno, saludos, Cintia, Oscar. Hoy vamos a hablar de carisma implacable. Melanie Romero, dice, con mucha insistencia, salúdame. Hola, Melanie, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Uno más, soy leyenda, por supuesto que sí. Vamos a hablar entonces en esta noche de carisma implacable. Así que ese es el primer hashtag de la noche. Carisma implacable. Hashtag carisma implacable. Si quieres aprender sobre esto. De hecho, este es un libro que me fascina porque es de dos amigos. Bueno, es de un amigo y el otro es su coautor. Elio Laguna es el coautor y el autor del libro completo es Víctor Capetillo. Es un amigo mío que conozco desde hace, wow, ya unos ocho años aproximadamente. Y me fascina este tema. Este tema que él toca, que es el liderazgo y el carisma. Porque todos hemos escuchado esa palabra de carisma. Todos hemos escuchado que él es carismático, que ella es carismática, que la gente lo sigue por ser carismático, que la gente la sigue por ser carismática. Porque la verdad es que ese es uno de los grandes beneficios. Cuando tienes ese carisma, siempre o agradas a las personas o están atentas a lo que dicen o comentan sobre ti. Sí, pero sencillamente una persona con carisma es una persona que no es invisible y una persona que no es invisible puede lograr muchos más objetivos en su vida, muchas más cosas que se proponga. Hola, saludos a todos chicos desde Argentina, desde España, desde todos los países. Ahí está un perrito ladrando como siempre. Bueno chicos, vamos a hablar de, ya salió el gato en el episodio pasado, ahora sale el perro. Vamos a ver entonces, ¿qué es el carisma chicos? Déjenme como comentarios aquí lo que ustedes o para ustedes opinan es el carisma y yo voy a estar hablando desde lo que el punto de vista del autor, que es Víctor Capetillo, es el carisma. Entonces esperemos que estés de acuerdo con el tema y si no estés de acuerdo que lo implementes, que lo empieces a aplicar en tu vida, porque de eso se trata el club de la mente. Hay personas que no están de acuerdo con lo que comentamos, sin embargo la vida es una ciencia y es un experimento, de tal manera que algún asunto tú puedes no estar de acuerdo, pero siempre probarlo en tu vida, siempre implementarlo para poder definir si esto es correcto o no es incorrecto o si funciona para ti o no funciona para ti. Uf, 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 dice Rafa, ah es el perrito, salud desde Perú. Bueno chicos, gracias por compartir a todos ustedes. ¿Qué es el carisma para cada uno de ustedes? Déjenme los comentarios, poder seducir y ser elocuente con todo el mundo, wow, fabulosa respuesta. Miren que interesante, influenciar personas, dice Rafa, carisma implacable, ¿qué es el carisma? ¿Quién más responde por ahí qué es el carisma? Acuérdense que solo las personas que interactúan son científicamente las personas que recuerdan la información. Quienes no interactúan, quienes están un poquito orgullosos, con los brazos cruzados, pensando que ellos saben más que el resto, obviamente no van a recibir esta información. Estoy extremadamente contento porque tenemos por aquí al autor del libro conectado en esta transmisión que es Víctor Capetilla. Un saludo para ti Víctor, no me esperaba que estuvieras aquí conectado. Un abrazo, estamos comentando sobre tu libro, Carisma Implacable. Entonces espero que sea un buen review de lo que comento. Como siempre tú sabes en los reviews o en los libros que hacemos todos los días, entonces agrego mis comentarios personales que a veces van en contra de lo que dice el autor, sin embargo en esta ocasión no fue el caso. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que tú comentas. Es la capacidad de usar la inteligencia emocional a tu favor, dice Guillermo. Por ahí va, fabuloso. Qué bueno que comentas esto. Es ser amable con los demás, muy bien. También lo que me dice Guillermo está muy cerca de lo que el autor Víctor Capetillo comenta y de hecho de lo que personalmente concuerdo en total orden que es el carisma. El carisma es una persona que tiene inteligencia emocional y sabe conducirse en la vida. Muchos ya estarán negando con la cabeza, estarán ya en desacuerdo en el momento en el que yo digo que el carisma es una persona con inteligencia emocional que sabe conducirse en la vida. Porque habrán visto a un político que se sube a la tarima y habla con total expresión verbal y corporal y pensarán que eso es el carisma. Porque habrán visto a una señorita que camina de cierto modo y atrae a todas las demás personas y pensarán que eso es el carisma. Sin embargo, fíjate qué interesante el postulado que comenta Víctor Capetillo al respecto del carisma. Y es una persona que tiene inteligencia emocional y que sabe conducirse en la vida. ¿A qué nos referimos con esto? Y quiero que esto te lo anotes y te lo grabes en la cabeza de manera permanente si quieres aprender a ser más carismático o más carismática. Levántame la mano y dime, quiero ser carismático. Hashtag quiero ser carismático si quieres que te diga cuál es el gran secreto y a continuación te lo voy a revelar rápidamente. Sencillamente una persona reactiva nunca será carismática. Más bien una persona proactiva será siempre carismática. Te lo voy a repetir una vez más. Una persona reactiva nunca será carismática. Una persona proactiva siempre será carismática. Básicamente tenemos situaciones en la vida, tenemos momentos en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, una persona que sabe conducirse, que sabe mantener su centro y tener inteligencia emocional, siempre estará en empatía con los demás, siempre estará en concordancia, en unión, en común unión con las demás personas. Quien no, quien más bien está todo el tiempo reaccionando, quien más bien está todo el tiempo debatiendo, etcétera, 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 no será una persona carismática nunca, hasta que aprenda, obviamente, a tener inteligencia emocional. Entonces, fíjate qué interesante el tema de esta noche. ¿Quieres ser carismático? Paso número uno, aprende a tener inteligencia emocional. Paso número dos, aprende a ser una persona totalmente proactiva. Si quieres tener carisma y, por lo tanto, conseguir mayores resultados en tu vida. Bien, incluso, chicos, y aquí quiero hablar algo un poquito sensible, solo como un pequeño comentario, con inteligencia emocional, el carisma puede incluso llegar a ser fingido. Como los muchísimos grandes artistas que comentan que en muchas ocasiones tienen un cierto modo de comportamiento bastante carismático, sin embargo, en su vida real no son de esta manera. No considero que esto sea lo mejor, definitivamente. Ustedes saben que yo tengo una filosofía personal muy oriental, por así decirlo, en donde lo que nosotros hacemos es siempre lo correcto, es siempre lo justo, es siempre el camino del bien y de la verdad. Sin embargo, a pesar de eso, cuando tú aprendes a tener inteligencia emocional, puedes incluso, como muchísimas personas, fingir el carisma. Sin embargo, no es lo que te recomiendo. Lo que te recomiendo es siempre ir por el camino bueno, por el camino verdadero, por el camino recto. Es bastante repugnante ver a personas que fingen el carisma. Vamos a seguir avanzando con este tema que está extraordinariamente interesante. Para las personas que quieran tener más carisma y, por lo tanto, tener mejores resultados en su vida. Y vayan anotando todo lo que aprendan, vayan anotando incluso todo aquello con lo que estén en disgusto. Porque, como ya te dije, la vida es una ciencia y hay una fórmula que se puede seguir. Sin embargo, como toda ciencia, requiere una experimentación previa. Así que vamos a tener que experimentar y probar muchas cosas. A ver cuáles funcionan en nuestra vida. Vamos a ver entonces. Algo muy importante. Vamos a hablar de algunos recursos, de algunos elementos para tener inteligencia emocional. La primera de ellas, que menciona el autor, Víctor Capetillo, es recursos versus el ingenio. Recursos versus el ingenio. Alejandra, por supuesto, extraordinario tema. Sobre todo a las personas que están en multinivel, les sirve muchísimo esto. Algo muy importante entonces es el recurso versus el ingenio. ¿A qué me refiero con esto? Tienes una cantidad limitada de recursos y tienes una cantidad ilimitada de ingenio. Cuando pones estas dos a trabajar en conjunto, puedes manejar tus emociones fácilmente. ¿Quieres tener mayor inteligencia emocional? Entiende recursos versus ingenio. Y anótalo, por favor. Recursos versus ingenio. Déjamelo como hashtag. Tienes una cantidad limitada de recursos en tu vida, pero tienes una cantidad ilimitada de ingenio en tu vida. Así que si unes ambas y pones las dos a trabajar en tu beneficio, el resultado será definitivamente inteligencia emocional. Si no tienes algo, muchas personas se enojan, se desesperan, se molestan, se pelean, etc. Sin embargo, hay otras personas que cuando no tienen algo, utilizan el ingenio, utilizan la creatividad, utilizan la disciplina. Lo voy a repetir, utilizan el ingenio, utilizan la creatividad, utilizan la disciplina para conseguir ese resultado que está buscando en su vida. Así que ¿cuál es el gran secreto? Un ingenio, una persona carismática, una persona con inteligencia emocional, siempre va a utilizar, aunque no tenga recursos, el ingenio. Y va a tener una manera determinada de pensar, de tal manera que no va a perder su centro con ninguna situación en la vida. Mira que interesante tema. Recursos versus ingenio. Otro tema. Sé consciente de que el enojo y la agresividad es la peor forma de manejar cualquier situación. Cuando pierdes carisma, precisamente en el momento justo en el que te enojas. Cuando pierdes carisma, precisamente en ese momento en el que te frustras, en el que te molestas, en el que luchas contra ti y principalmente contra las demás personas. El enojo y la agresividad es la peor forma de manejar cualquier situación en la vida. Anótalo. Enojo, la peor forma. Solo denota, falta, mira que interesante. Y esto lo anoté yo, esto no lo puso el autor, te lo digo. Y te lo pongo por ahí, Víctor, que interesante tema el que tú comentaste en el libro. Solo denota, el enojo solo denota la falta de inteligencia cognitiva, la falta de inteligencia emocional y la falta de respeto a los demás y a sí mismos. Cuatro cosas bien interesantes. Sebastián dice, no, no, estoy de viaje en México, extremadamente feliz por estar aquí. El enojo es la peor forma. Anótalo y déjamelo como hashtag si quieres aprender todo en la vida, pero principalmente a tener más carisma. Cero enojo, siempre mantener el centro. Y te lo voy a repetir. Hay cuatro cosas que denota el enojo. Número uno, la falta de inteligencia cognitiva significa no es una persona muy inteligente. La falta de inteligencia emocional significa no es una persona capaz de manejar sus emociones. La falta de respeto hacia los demás y la falta de respeto hacia sí mismos. Obviamente, por obvias razones lo ponemos en último puesto, la falta de respeto hacia sí mismos, porque una persona con enojo definitivamente requiere ser colocada al final de la fila, con todo el respeto del mundo. Vamos a seguir avanzando y comentando cosas interesantísimas al respecto del carisma. La verdad me fascinó este libro de Víctor Capetillo, porque tiene tantos temas y es tan variado que hay tantas cosas por aprender. Tantas cosas por aprender sobre cómo tener carisma y desde un punto de vista bastante distinto. Para quien es suficientemente inteligente como para analizarlo. Vamos a ver cuáles son las tres grandes decisiones y estas vienen de uno de los mentores de Víctor, según él lo comenta. Y es las tres grandes decisiones de la vida en cada situación. Cero enojo, así es. Déjamelo como hashtag, mantener tu centro. Cero enojo si quieres tener inteligencia emocional y carisma en tu vida. Chicos, gracias por compartir. Veo que hay demasiadas personas aquí conectadas en esta noche. Compartan, compartan para que podamos llegar a muchas más. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Carisma Implacable. Carisma Implacable. ¿Cuáles son las tres grandes decisiones, según Tony Robbins, para siempre tener una buena inteligencia emocional? El paso número uno es el enfoque. ¿En qué te estás enfocando? ¿Qué es lo que estás observando? Una persona puede ver una determinada situación de una manera o de otra manera totalmente distinta. Enfoque. Punto número uno, déjamelo como hashtag de las tres grandes decisiones, el enfoque. Hashtag número dos, significado. ¿Qué significado le estás dando a las cosas? Una persona también puede tomar una situación y darle un significado y otra persona hacerlo de una forma totalmente distinta. Así que ese es el segundo elemento para tener una buena inteligencia emocional. Hashtag significado. ¿En qué te enfocas y qué significa para ti este elemento? Eso genera emociones en tu vida. Fíjate, es tan interesante el tema, porque cuando sabes manejar esto, siempre, en cada situación, vas a tener inteligencia emocional y vas a poder mantener tu centro. Y es alguno de los recursos, que hay ilimitados recursos para estos. ¿Sabes cuál es el mejor recurso? Que te lo puedo decir, es un acercamiento oriental hacia este asunto de la inteligencia emocional. Si tú quieres mantener tu centro, sencillamente enfócate en las cosas importantes. Quieres mantener tu centro en tu vida, enfócate en las cosas importantes en tu vida. Y te vas a dar cuenta cómo fácilmente mantienes el centro. Y no pierdes la calma. Nunca. ¿Cuáles son las cosas importantes? Tú las vas a determinar. Observa. Atento. Detente. Reflexiona. Y vas a encontrar siempre cuáles son las cosas importantes en tu vida, sin perder nunca el control. Pero el tercer elemento, según Chile presente en el Club de la Mente, un abrazo Javier, muchísimas gracias por compartir y por ayudarnos a llegar a muchas más personas. Todos los días hacemos esto, con el corazón para ayudar a ustedes. De verdad, para poder inspirarlos, para poder cambiar la vida de miles de personas. No nada más un ratito, toda la vida. Tercer elemento, después del enfoque, en qué te estás enfocando, y el significado, qué significan para ti las cosas. Esto genera ciertas emociones en tu vida. Y eso, para algunos es el enojo, y para otros es la calma, la paciencia. Socios, dice por ahí. Bueno, chicos. Las Vegas, dice José. ¿Qué generan las emociones? Las acciones. Las acciones correctas o las acciones incorrectas. No hay correcto y no hay incorrecto. Sí, sí hay correcto y sí hay incorrecto. Esas son las tres grandes decisiones para tener mayor inteligencia emocional. ¿Qué otro tema comenta por aquí Víctor, que me fascinó al respecto del carisma, desde el acerjamiento de la inteligencia emocional? Es víctima, avestruz y guerrero. Él le denomina esto, los tres estados mentales. Muy inteligente, víctima, avestruz y guerrero. Déjame tu hashtag, los tres estados mentales. Y anota las tres maneras de actuar en el proceso de la inteligencia emocional con las que puedes afrontar a las situaciones. La primera de ellas es la víctima. ¿Qué quiere decir cualquier cosa que viene en la vida? Ah, es culpa de afuera, es culpa de aquel señor, es culpa de la señora, es culpa de arriba, es culpa de abajo, es culpa de en medio. Hay personas que siempre dicen esto, ¿no? Ah, es de arriba, no, es de abajo, es de en medio, es de la derecha, de la izquierda, no sé. Sin embargo, eso es el primer estado mental que puedes abordar. Víctima. Echarle la culpa a todo afuera. El número dos dice avestruz. Avestruz es entender, tú sabes que las avestruces ponen la cabeza debajo del suelo, debajo de la tierra, debajo de las plantas. ¿A qué se refiere la avestruz? Sencillamente, tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes cómo son las cosas, tú sabes que no es culpa de afuera. Sin embargo, decides ir hacia atrás, decides retraerte. Eso es avestruz. Cuando, a pesar de todas las situaciones, te vas adentro y no vas hacia adelante, te retraes. ¿Qué dicen los tres estados? Ok, ok, ok. Viendo Rines en Bogotá, Colombia. Bueno, saludos Perú, saludos Colombia a todos ustedes chicos. Estamos aprendiendo algo interesantísimo que es carisma implacable de Víctor Capetillo. El tercer estado mental es el estado de guerrero, que este es el más conveniente, según menciona Víctor, y estoy totalmente de acuerdo, para abordar cualquier situación en la vida. Guerrero quiere decir sencillamente actuar hacia adelante. Guerrero no quiere decir golpear a nadie. Guerrero no quiere decir actuar de una manera agresiva. Guerrero no quiere decir molestarse ni nada por el estilo. Guerrero quiere decir actuar hacia adelante de una manera proactiva, utilizando nuestro ingenio más nuestros recursos en cada situación en la vida. Qué interesante entonces notar que para tener carisma y ganar no hay que pararse encima de nadie, no hay que pasar por encima de nadie. Porque sencillamente hay que tener disciplina para realizar todas las actividades que se requieran en el momento que se requiera de la forma más excelente posible. Cómo somos líderes, cómo tenemos carisma ejecutando las labores que se requieren realizar de la manera más excelente posible. Siempre y en cada situación en tu vida. Hay personas que sustituyen eso porque no pueden mantener la disciplina, entonces lo sustituyen con enojo, lo sustituyen con pararse encima de otras personas dentro de muchas otras cosas. Sin embargo, si tú sabes mantener la disciplina y el respeto por tu propia vida y la de los demás, vas a tener carisma. ¿Por qué? Manejo y control emocional. ¿Qué dice aquí? Es un mito urbano, las avestruces ante las adversidades se defienden a patadas letales atacando a su enemigo. Álvaro, qué fabuloso lo que me comentas, por supuesto que sí, tienes total razón. Sin embargo, es un método ilustrativo al respecto de este estado mental. Es un método ilustrativo. Tú imagínate que las avestruces sí ponen su mente, su cabeza debajo de la tierra. Sin embargo, como lo dices, mira qué interesante, la naturaleza actúa en virtud del guerrero. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien lo ataca, obviamente vas a responder, obviamente vas a devolver, como dices tú aquí, con patadas letales atacando a su enemigo. Por supuesto que sí. Con este tema me hace recordar el libro de los siete hábitos, dicen por ahí. Los tres elementos del carisma, esto me fascinó, los tres elementos de la fórmula del carisma. Déjame tu hashtag como siempre, tres elementos del carisma, hashtag tres elementos del carisma, si quieres aprender en esta noche cómo ser más carismático. Creo que te he dado información de muchísimo valor, conocimientos que realmente puedes implementar en tu vida para conseguir mejores resultados, para ser más carismático, para entenderte a ti mismo. Fíjate, no necesitamos entendernos a nosotros mismos. Muchas veces dice, la vida es bastante sencilla hasta que empezamos a investigar al respecto de cómo vivirla. Esto es un aprendizaje que tuve hace mucho tiempo. Sin embargo, la vida es una ciencia y tiene una fórmula. Así que, ¿cuál es la fórmula del carisma? Los tres elementos. Primero, presencia. Hashtag presencia. ¿A qué me refiero con presencia? Sencillamente, estar aquí, estar presente, estar al frente de todos ustedes. Yo no podría estar aquí dándoles información de calidad, de valor, si no estuviera aquí presente. ¿Qué dice? ¿Alguna conferencia o contactos para conferencias? Dan y Fer, ¿conferencia de qué estilo? Nosotros hacemos conferencias, ahora tenemos una en Medellín y estamos planeando algunas otras en Perú y México. Sin embargo, la que está confirmada es en Medellín. Y si tienes alguna duda sobre esto, escríbenos a un mensaje privado por la fanpage. ¿A qué me refiero con presencia? Estar aquí. Yo no podría estarles compartiendo información de calidad si no estuviera presente totalmente frente a ustedes en esta noche. Si estuviera pensando en otra situación, si estuviera pensando en otro problema, etcétera, etcétera. Yo estoy con ustedes cuando hago una transmisión en cada momento. Y eso se refleja. Punto número dos para tener carisma es la autoridad y poder. Y esta es la que muchos creen que es el carisma. Autoridad y poder. Sin embargo, las otras dos son igualmente importantes. De hecho, la tercera, a mi gusto, la más importante para tener carisma verdadero. Autoridad y poder es, por ejemplo, el vestuario, la postura física, el tono de voz, la confianza con la que actúas. Voy a repetirlo. La autoridad y poder es el vestuario, la postura física, el tono de voz y la confianza con la que actúas. Algunos dicen para tener carisma lo único que necesitamos es ser personas con confianza. Y por ahí ayuda muchísimo. Por ahí apoya muchísimo. Muchas veces en nuestras conferencias, en las transmisiones del Club de la Mente, hay personas que me comentan y me dicen, wow, me fascina el nivel de confianza con el que hablas. Me fascina el nivel de soltura y fluidez con el que hablas. Realmente es impresionante. Sin embargo, fíjate qué interesante. A mí me parece, desde mi perspectiva personal, que el tercer punto es aún más importante que el segundo. Autoridad y poder es vestirse bien, hablar bien, fuerte, con confianza. Pero fíjate, el tercero se llama cálidez. Y es habilidad de hacer sentir que estás comprendiendo. O más bien, estar comprendiendo. Preocuparte verdaderamente por lo que tu audiencia, tu público o la otra persona que está a la par de ti, está pensando lo que le preocupa, lo que necesita. Así que cuando haces un discurso, cuando hablas frente a una persona individual, frente a tu equipo de trabajo, necesitas realmente tener este tercer elemento que se llama cálidez. Que es verdaderamente estar comprendiendo, preocuparte por lo que las otras personas desean y necesitan. Es ser cálido con las otras personas, verdaderamente. El club de la mente tiene el éxito que tiene, no por autoridad y poder. No por la habilidad de comunicación. No por la confianza con la que quien les habla ahora mismo se expresa. Sino en otras palabras, la persona que se preocupa por su audiencia, por la persona con la cual se está comunicando, por el grupo de personas con los cuales se está comunicando, entonces es una persona con carisma. Tú demuestras el interés que tienes por los demás y los demás perciben que tú tienes interés por ellos. ¿Y sabes cuál es el resultado? Empatía y carisma. El resumen de esto, chicos y chicas, realmente me ha fascinado compartir con todos ustedes este conocimiento en esta noche. Asombrosa información, de verdad. Emocionadísimo por compartirles esta. ¿Cuál es el resumen? Una persona carismática es una persona que se trata bien a sí mismo, con inteligencia y manejo emocional. Y por lo tanto, también trata bien al resto de personas a su alrededor. ¿Por qué? Por todos los elementos que les he compartido en esta noche. Lo digo como un pequeño resumen, sin embargo, todo lo anterior expresa en detalle y con minucias cada uno de estos elementos. Una persona carismática es una persona que se trata bien a sí mismo, con inteligencia y manejo emocional. Y por lo tanto, y más importante, trata bien al resto de personas a su alrededor. Como dice Carlos, debe ser juvenil en eso, ya que el mensaje no verbal es contundente. Y acaban de llegar, y no, bueno, chicos. Saludos para todos. Como siempre pueden ver, la repetición, tanto aquí en Facebook, como en YouTube. Esto se llama el Club de la Mente, y el Club de la Mente es el reto por hacer el club más grande o la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, porque quiero inspirarte e inspirar a millones de personas alrededor del mundo a conseguir verdaderos resultados extraordinarios. Verdaderos y comprobables resultados en tu vida. Chicos, chicas, como siempre, apóyanme compartiendo para poder llegar a más personas. El Club de la Mente tiene la misión de inspirar al que sea. A jóvenes, a niños, a niñas, a personas más adultas, a personas aún más adultas, a todas las personas. Si realmente están dispuestos a tener la disciplina para ser leyenda. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos mañana a las 8 de la noche, Hora México, como siempre, el Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco. Estamos en contacto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!